Vamos a cantarlo Llegan unos contando un poco y otros todo por hacer Vienen buscando esta casa y el reloj en la pared Donde cuelgan de tarde en tarde sus bastones de papel La leyenda venía y nuestros ojos sabían cuánto habríamos de crecer Y cruzamos las puertas, las cruces pues esta leyenda venía bien Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz pero no verla es mejor Luces nunca tuvo nuestra casa Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz pero no verla es mejor Luces nunca tuvo nuestra casa Como los carros locos hasta el árbol del centro Silverio por tu sombra una vez al año Vuelven los que andan lejos, ese día se guardan Ramitas en el cuerpo, bálsamo de esta casa que les trae de regreso Pero los que nacimos de su sombra vivimos todo el año para volver No caímos al charco y vaciamos el fraco y leyenda vuelve a crecer Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz pero no verla es mejor Luces nunca tuvo nuestra casa Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz pero no verla es mejor Luces nunca tuvo nuestra casa Luces nunca tuvo nuestra casa Como los carros locos a la selva por ver Llegan los carros locos hasta el árbol del centro Por tu sombra una vez al año Vuelven los que andan lejos pero los que nacimos de su sombra Vuelven los que andan lejos pero no verla es mejor Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz pero no verla es mejor Luces nunca tuvo nuestra casa Nuestra casa Y nuestra... Casa